Que todo lo que empieza, queda un final Con la luz y la cara, perdiste el corazón Dios, que nunca olvidaré Yo pago la luz y la luna, yo te amé Pago la luz y la luna, yo te amé Yo no pensaba, no pude imaginar Que todo lo que empieza, queda un final Con la luz y la luna, nos dijimos adiós Yo no pensaba, no pude imaginar Yo no pensaba, no pude imaginar Yo no pensaba, no pude imaginar Yo no pensaba, no pude cheated Tú no pensaba, no pude imaginar Yo no pensaba, no interesante Yo no pensaba, yo no pensaba Gracias.